Vámonos con eso Eso es Pumbreza Una tarde por el río, una hija me encontré Una tarde por el río, una hija me encontré Y cuando se en el agua yo queriéndola salvar Mi corriente, mi caballo, la reta le lleve Y cuando la tiene en su mano muchas veces le grite Bárame la reta, bárame la reta Bárame la reta, bárame la reta Báilele, báilele Una tarde por el río, una hija me encontré Una tarde por el río, una hija me encontré Y cuando se en el agua yo queriéndola salvar Mi corriente, mi caballo, la reta le lleve Mi corriente, mi caballo, la reta le lleve Y cuando la tiene en su mano muchas veces le grite Cuando la tiene en su mano muchas veces le grite Bárame la reta, bárame la reta Bárame la reta, bárame la reta Bárame la reta, bárame la reta Y cuando la tiene en su mano muchas veces le grite ¡Vamos de baile!